que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del sisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el cantante Nathanael Cano el rey de los corridos tumbados así es amigos pues el día de hoy están compartiendo un video en el cual le falló el micrófono a Nathanael Cano y se quedó literal sacado de onda con el micrófono hasta miraba el micrófono y se preguntaba qué está pasando porque el micrófono se desconectó al parecer pues hubo fallas técnicas ahí con el micrófono después entra yo creo que el del audio pues el ingeniero de audio entra con otro micrófono o algo por el estilo y ya después pues funcionó al otro pero pues ese es un error que yo siento que al artista lo daña lo deja en mal por ese pequeñito error que podemos nosotros analizar pero si se dan cuenta ese es un error bastante grande el micrófono pues yo creo que tenía fallas o algo por el estilo que no empezó a cantar la canción pues era el tema de compa bladi yo siento que muchos ya lo conocen muchas personas no ya que es nada tiene muchísimos este fanáticos por moda o sea que no conocen música atrás de nata y eso es un álbum que sacó ya hace tiempo atrás se compa hablar de un tema bastante bastante bueno y todo ese álbum es bastante bueno la verdad si no lo han escuchado vayan a escuchar las plataformas digitales pero bueno vamos a mostrarles aquí para que vean el momento exacto en el que Nathanael Cano pues se queda sacado de onda mirando el micrófono porque le falló el micrófono porque le falló y bueno amigos después de todo eso pues Nathanael ya pudo cantar con el micrófono nuevo más sin embargo pues no le puedo dejar la canción completa por razones de que la canción pues dice algunas cositas que ya me imagino ustedes que ya saben entrando entrando a la canción después de compa bladi pero bueno ustedes que opinan al respecto sobre todo esto sobre los errores que pasan a veces con los ingenieros con cualquier otra persona está detrás del artista que está en un concierto cualquier cosa que pase el problema se lo lleva el cantante así es el error se lo lleva el cantante todo lo que pasa en una presentación pues como él es pues la figura pública pues la persona conocida obviamente todo se lo lleva el mal ustedes que opinan al respecto sobre todo esto la manera en la que actuó Nathanael Cano fue bastante buena no fue grosero no dijo nada absolutamente y eso pues habla muy bien de él pero bueno ustedes sus fanáticos que lo que opinan al respecto déjamelo saber en la caja de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós